Cristiano Ronaldo, este fin de semana en el Estadio Santiago Bernabéu, después del partido frente al Racing de Santander, recibí una visita muy especial de un excompañero del Manchester United, Ferdinand. ¿De qué hablaron? ¿Qué comentaron? ¿Bromearon o no? Lo vemos. A ver, ¿esto dónde lo ha grabado? Ferdinand. Lo ha grabado en un blog que tiene. Lo ha grabado en un blog y lo ha subido ahí. Vamos a ver Jaime. Jaime está en la página web. Vamos a ir a la página web, a www.es, que Jaime nos cuente exactamente dónde se ha encontrado eso. Dicho en la redacción, por eso tenemos una cámara ahí puesta. Que no la hemos pagado, en parte de este mes la hemos pagado, la cámara esa. Y Jaime Vélez, yo sé que es un caer. A ver, vamos a ver a Jaime que nos diga dónde aparece, qué es lo de Ferdinand, si es un Twitter. El cámara puede ir más rápido esto. ¡Wow! De verdad, hasta que lleguemos ahí. Parece la redacción de la CNN esto. ¡Cuidamos! ¡Qué lentilú para llegar ahí! A ver, Jaime, cuéntanos, Jaime. Lo de... No es Justin, ¿eh? A ver, Jaime. Justin Tiberlán parece. Justin, ¿cómo es Justin? Bieber, Bieber. Bieber, Bieber. A ver, Jaime. Jaime, dinos cómo... Justin. ¿Qué es esto? Justin. ¿No tiene micro? Es importante tener un micro. Exacto. Este es. Venga, ahí está. Jaime, cuéntanos. A defender en una citación que... ¿Te apete otra vez? Ahora, ahora. A ver. Río Ferdinand es compañero de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo colgó este vídeo en una aplicación que tiene él para iPhone y iPad. Entonces, a partir de ahí, hemos investigado en Internet y vimos a partir del Facebook de Río Ferdinand que había colgado una foto con Cristiano Ronaldo. Seguimos investigando y llegamos hasta el vídeo. Y lo hemos intentado sacar con mayor calidad, pero no ha sido posible. Vale. O sea, que es una aplicación que tiene él, que graba vídeos y los pone ahí. Eso es. Vale. Habría que pedirle que lo haga en una aplicación más fácil para sacarlo para nosotros. O de mayor calidad. Más fácil para poder sacarlo. Venga, enhorabuena, Jaime. Muy bueno, hombre. Buen trabajo. Muy bueno.